Antonio Portales, defensa del Atlético de San Luis, habló acerca de su participación con el equipo y la confianza que le ha dado el nuevo timonel Gustavo Matosas, por lo que seguirá brindándose en la cancha para aportar su granito de arena al conjunto potosino. Sí, la verdad que bastante bien, siempre es bueno jugar, al final de eso vive el jugador, estoy muy metido con lo que dice el profe y atento a sus indicaciones, la verdad me sentí bastante bien, pero bueno al final lo más importante es el equipo y esperemos que retomar el camino del triunfo que es el que nosotros queremos. Por otro lado señaló que se encuentran cerca de la calificación y lucharán por darlo todo en busca del pase a la liguilla, por lo que tendrán que mejorar en la recta final del campeonato. Sí, claro, al final de cuentas sabemos que la tabla está muy pareja, que estamos a tres puntos de la clasificación, o sea, realmente si ganamos estos dos partidos que vienen en liga nos podemos meter dentro de la clasificación, entonces al final de cuentas nuestro primer objetivo es entrar a la liguilla. Y creo que eso, pues trabajando día a día, atendiendo las indicaciones que nos dice el profe y sobre todo pues demostrando nosotros dentro del campo que es lo más importante, pues lo vamos a lograr. Lo más importante acá es el equipo, al final nosotros jugadores, entrenadores, pues seguramente en una temporada nos iremos o nos quedaremos, no lo sabemos, pero lo más importante es la institución y eso es lo que representamos, el escudo que llevamos al frente. Gracias. 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 Gracias.